Es posible sin solo tener la licencia de la municipalidad, ¿verdad? Si es una aldea, o siempre y cuando tiene encargo, siempre se tiene que tener guía. Sí, sí. No le voy a mentir. Si yo le digo, ah, porque está aquí cerca, no compre su nota de guía, yo le estoy mentiendo. Porque todo, o sea, que la ley dice que todo lo que se mueve en pick-up o en camión, que sea producto forestal, háblese de leña, carbón, tacas, todo debe tener una nota de guía. Luego, la dificultad que tenemos nosotros es que, lamentablemente, todavía no existe la figura en la ley de que la MUNI tenga notas de envío para que la MUNI les dé a ustedes si no haya problema, sino que la ley solo dice que ustedes deben actuar de guía hasta que no se haga un proceso en que la MUNI pueda tener las notas de envío para entrenárselas a ustedes. Todas las personas van a tener que, cuando hagan un mandado, ir a Chimbala, recoger su nota de envío, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso donde en realidad las costumbres y los pueblos indígenas, digamos el caso, porque por eso hemos traído una costumbre, sacar una licencia municipal, pues podemos traer con esa licencia. Pero yo sé también que no hay ignorancia en la ley, ¿verdad? Pero tampoco hemos tenido el acercamiento de ustedes informando sobre eso. Y esto se volvió una costumbre. Y ahorita la gente que trae la leña, la policía, tiene el derecho de tenerlo. Pero a veces también ahí viene el conflicto, ¿verdad? De que la gente dice, no es posible si yo tengo 50 o como de 25 o 50 que sale. Supuestamente ese es mi pasaporte para estar cayendo. Pero ahorita dicen, no, tenemos que encercarlo al día. Yo creo que ahí es donde tenemos el conflicto, yo al menos la población en general, también ahorita estamos diciendo, si hacemos todos esos trámites, como tenemos que ir a Chimbala, son 10 quetzales, más 15 quetzales al día. Y para aportar algo que sea pequeño, se gasta más. Y eso es lo que estamos escuchando ahorita. De que la gente dice, vamos a hacer todos esos trámites, consumirá bien. Entonces ahorita, ¿quién sale perjudicado? Los consumirá bien. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que queremos lograr realmente con nuestra norma, ahorita, que nosotros también estamos en la ley de la descentralización, ¿verdad? En el artículo 2 dice que las políticas nacionales se tienen que hacer políticas municipales con la participación del pueblo. Entonces ahorita nosotros, que el 17 del año, el 17 de esto, ya se cierra el convenio, se ha hecho la municipalidad, podemos entrar en esto y al mismo tiempo, entender cómo se ha venido trabajando, porque si no, aquí se va a crear un poquito porque la gente dice, bueno, si no se va a hacer esto, vamos a implementarlo. Y si no implementamos, reducimos el tamaño. Y la gente de la población dice, ¿qué hacemos? Si esto no ha venido con nuestras autoridades anteriores, sino que hasta ahorita las autoridades que ahorita tiran la chimbala a la autoridad que está en función ahorita. Entonces, y eso queremos ahorita controlar, como le digo, el artículo 2 de la ley de la descentralización, que es parte también que podríamos hacer esos trámites, de ir a los 15 quetzales, y ya es todo. Porque ahorita mucha gente dice, bueno, ahorita no sé cómo vamos a hacer, pero, a ver, pues, tenemos que traerle a saber cómo. Si tenemos que pasar solo a otra persona, a ver, pero vamos a traer. Entonces, como que se crean los conflictos, y es por eso que nos preocupa esa situación. Por eso ahorita estamos en la segunda reunión para ver cómo podemos tener la solución ahorita.